Cuando lo conoció, empezó a vivir en un cuento de hadas. Y enseguida su vida se convirtió en una novela romántica por entregas. Pero no tardó mucho tiempo en empezar a vivir un extraño thriller psicológico que acabó derivando hacia una novela negra para terminar viviendo en una auténtica novela de terror. Menos mal que ella acabó con todo gracias a una novela... Buenos días.